Buen día, les saludo a su amigo Ramón Gutiérrez, Licenciado en Cultura Física y Deporte. El día de hoy venimos a darles una rutina que podemos hacer en el interior de nuestra casa, utilizando los instrumentos que tenemos por aquí. Van a ser una serie de 10 ejercicios, los cuales es importante darle la primera serie, 10 repeticiones, la segunda 15, la tercera 20 y así es la progresión hasta el tope en 20. Después volvemos a bajar a 15 y terminamos en 10. Todos los ejercicios los realizamos de manera gradual. Si es nuestra primera vez que hacemos actividad física, es importante nada más hacer la rutina de 10 ejercicios con 10 series y si podemos realizar la de 15, adelante. El ejercicio número 1 va a ser trabajo de tríceps en pared. Nos colocamos en cualquier pared dentro del interior de nuestra casa, colocamos un pie adelante y un pie atrás, separamos aquí y realizamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, para seguir trabajando con el mismo tríceps, realizamos fondos en cualquier superficie que esté a desnivel del suelo. Nos colocamos en este caso en el sillón de nuestra casa, colocamos brazos, retiramos los pies lo más que podamos y bajamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Multisaltos. Es importante tener un espacio alrededor de un metro cuadrado donde toquemos el suelo con las manos y podemos tocar o saltar con las mismas. Es aquí y salto, multisaltos, ejercicio número 3. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Después de estar saltando, sentadilla, media sentadilla. Posición de la sentadilla, abrimos compás para la altura de los hombros, brazos estén los mismos y hacemos uno, dos, tres, cuatro, cinco. Es importante que la espalda se mantenga de una manera recta. Uno, dos, tres, cuatro, seis, siete, ocho, nueve, diez. Plex de brazo. Es la denominada la vertija. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a enfocar nuestro trabajo en los antebrazos y el brazo, no tanto en el pectoral. Vamos a hacer uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno de los más complicados dentro de nuestra rutina es flet de brazo, ahora sí completo, pero inclinado. Colocamos los pies arriba del aparato o del instrumento y bajamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Trabajo de gemelo, coloco los brazos aquí, elevo puntas y trabajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Desplantes. Nada, vamos a hacer el desplante simulado, como ejercicio de tijeras y cambiamos. Eso. Alternamos brazos con rodillas aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. El burpees tiene diferentes clasificaciones, ahora nosotros no lo vamos a hacer con posición de superman y salto. Para el ejemplo, hacemos diez repeticiones. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Realizamos dorsales, que sería acostarnos boca abajo y elevado. Trabajo aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Recuerden y les insisto, tomar agua es muy importante durante, previo y posterior al entrenamiento. Cuídense, alimente sanamente y hay que sacarle frutos de esta cuarentena que estamos bien encargados. Saludos. 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 Saludos.